Llorar y llorar, si vas que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo nada, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el wey. Y arriba Michoacán. ¿A qué le dice el wey, amor? ¿Qué hubo? Hasta que cantó un pedacito, y nunca la completa. Pero metenle un bote, y yo le digo la completa. Gordo, toquenme los abocates. Con dinero, otra es la misma, cabrón. Dejen que prende ahí un sonido, el sonido. ¿Cuál quiere, Jovita? Échale, pues. Por eso, le damos las amistades, que te peguen, te encargo, que te amo los dos. Quiero ames a otro hombre, y yo amar a otra mujer, tú para ti, no para ti, serás la mujer amada. ¿Qué? 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 Porque te hagas así, porque te compiten la canción, hágame así, porque no lo miren. ¿Qué? ¿Qué? No lo metes así, la voy a cantar entera. Siempre me haces. ¿Qué? 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 Pero una del celte, por mi codija. ¿Qué? 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 ¿Qué?